Vox y Pepe arremeten contra la propuesta de cambiar el reglamento del Congreso para que se pueda hablar catalán, gallego y euskera. La hizo Yolanda Díaz. Es una cortina de humo que busca, ya digo, no hablar de lo verdaderamente importante o no hablar de los problemas de su propio partido. Resulta grotesco que se quiera hacer esto como una concesión para los separatistas que no garantizan el derecho de nuestros hijos a ser educados en español. La portavoz del gobierno en funciones le responde que dejen de usar las lenguas para enfrentar. Defiende la idea de Yolanda Díaz, aunque reconoce que sería complicado de aplicar. Las lenguas han de utilizarse en cualquier espacio sabiendo de las dificultades que después tiene su aplicación práctica. Y sobre la posible reforma del modelo de financiación, Pepe y Vox siguen acusando al gobierno de preparar una solo para Cataluña, algo que desde Moncloa niegan. Para que unos señores le den su apoyo al señor Pedro Sánchez para intentar seguir siendo presidente del gobierno a pesar de perder las elecciones. Un auténtico insulto que estemos hablando de mejorar la financiación autonómica de determinados territorios gobernados por partidos desleales a la nación. Es un tema que hemos de abordar en el contexto de diálogo con todas las comunidades autónomas, también con los principales partidos políticos. Hoy ha recogido su acta como diputada. También otros ministros en funciones como Luis Planas y Raquel Sánchez.